¿Qué tal mi gente? Bueno, decía Marta Riesco en una historia de ayer que no iban a salir ninguno de los protagonistas a desmentirla porque nadie podía desmentirla y bueno, vamos a ver exactamente qué ha desmentido, no he visto el vídeo, pero bueno, ya el titular lo dice todo, desmienta Marta Riesco, con lo cual vamos a ver exactamente en qué punto la desmiente en todo lo que ha dicho en los últimos días, en estas últimas semanas sobre Antonio David, sobre Olga, sobre Rocío Flores, vamos a ver exactamente qué es lo que ha desmentido, insisto, telesalseo, ¿vale? El que quiera ver los vídeos completos, los tiene ya subidos por extracto, con lo cual podéis verlo a la perfección, vamos a ver un trocito y el resto lo termináis de ver ahí, ¿vale? Así que bueno, vamos a reaccionar un poquito a esta entrevista que consigue hacerle Marina Esnal y Javi Oliveira desde videollamada, ¿no? Guapísima, espectacular. Estás diciendo guapísima, espectacular. Bueno, las guapísimas los carga el diablo de Javi, ¿eh? Cuidado, yo no quiero lios en Twitter, ¿eh? Ah, es que no te escucho. Ah, qué bueno, creo que con Rocío Flores no hay problema. Estás espectacular. Ay, muchas gracias, Javi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, ¿estás nerviosa o qué? No, la verdad que pensaba que iba a estar nerviosa, pero estoy bastante tranquila, ¿eh? Hoy te quiero ver presentando, ¿eh? Te quiero ver presentando para ver si te admitimos aquí en YouTube a tu próximo canal de YouTube o no, ¿eh? Vale, vale. ¿Vas a leer? Claro. ¿Y Gloria? No sé. Oye, ¿mucho quieres saber? Yo no sé, que te lo diga José y yo. Que no, que este año no está nerviosa. Dice, el año pasado un poquito sí, un poquito sí. No, no, este año estoy mucho más tranquila, la verdad. Muy bien. Rompe el hielo en lo duro, ¿no? El primer año. Creo que el hecho de presentar y tener que leer... ¿Y tu padre, por qué no ha ido? Pues no lo sé. Creo que lo había dicho en un canal de... En un canal. En un directo. Lo había dicho mientras había antes, yo no lo había visto. Vale. Oye, pues me alegro mucho de hablar contigo, que hace tiempo que no hablamos. Nos tienes abandonado, ¿eh? Pues que yo estén abandonados. Nos tienes abandonadísima, telesalseo. Que va, que va. Yo no abandono a nadie. ¿Nos ves o qué? Bueno, de vez en cuando. ¿Y te gustan los directos o qué? Bueno, hay opiniones que sí y hay otras que no mucho. Pues pásate. Tengo que opinar desde la práctica ignorancia, dentro de lo que hay. Pues pásate y nos cuentas un poquito más tú. Uy, uy, uy. Un pequeño zasquilla ahí, ¿no? En plan, desde la ignorancia. A ver, nosotros intentamos... Me siento en el papel de Javi, ¿no? Nosotros muchas veces comentamos de la información que tenemos, evidentemente. Pero intentamos ser lo más respetuoso posible y sobre todo con la familia Floremoreno. Creo que hemos sido bastante pulcros a la hora de dar la información e intentar dañar lo menos posible. Pero no por nada, sino porque creo que son unas personas que han sufrido muchísimo de forma injusta y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo continúan. Yo sé, no, pero la mía no es cuestión de dinero, la mía es cuestión de prioridades. Ajá. ¿Y cuál es la prioridad? Ahora mismo, la prioridad de mi familia. La prioridad de su familia, me parece bien, si te lo hablamos el otro día. Muy bien. Básicamente por eso. ¿Te queda claro? Sí, sí, sí. ¿Pero no te han gustado opiniones nuestras o opiniones de los entrevistados? No, a ver, si te soy sincera tampoco sigo mucho YouTube. Entonces no te puedo dar argumentos porque te estaría mintiendo. Bueno, hay cosas que veo que opino que opináis en el canal de manera coherente y de manera objetiva y hay otras opiniones que no las entiendo mucho. Pero bueno, entiendo que lo que te he explicado, que desde la ignorancia que tenéis, que es un 99,5%, pues las opiniones que dais medianamente. O sea, que nos faltan datos. Sí, hombre, claro. Muchísimos, ¿no? Uf, demasiado. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo voy? Pero tú no estás pareja, no te haces, no. Todavía no, ¿no? No, no lo sé. Le he dicho antes que, bueno, no sé, no sé lo que haré, la verdad. ¿Y lo del negocio piramidal este, cómo lo ves? Bueno, piramidal no puede ser porque piramidal está prohibido en España. Entiéndeme, entiéndeme. Ey, ey, ey. Se me criticó mucho, se me criticó mucho cuando yo dije que era un negocio piramidal, ¿vale? Es conocido como piramidal, las cosas como son. Y ella, claro, está defendiendo que eso no es piramidal, pero se le conoce así vulgarmente. Se me dio mucha caña y bueno, espero que a Marina Snal si le hagáis más caso. Pero bueno, yo lo dije el primero. El nuevo proyecto este, ¿qué tal está funcionando? Sí, la verdad es que muy bien, estoy muy contenta. ¿Ha empezado bien? Sí, estoy muy contenta, la verdad. ¿Te vas a enfocar más en eso y tal, el verano? ¿O haré alguna cosilla más, más colaboraciones, más cositas? Seguir trabajando. Seguir trabajando y lo que me sienta cómoda. Y la telecera. Lo que le vaya saliendo, que sí, si le sale un evento seguramente, pues también dirá que sí, siempre y cuando se sienta cómoda, le expliquen para qué y tal. Yo creo que sí. ¿Alguna posibilidad de tele que pueda salir? No, me ha puesto que la despedida. No, claro, te iba a decir que la despedida, pero llevo un año fuera de la tele, antes de que me hagan. ¿Otras posibilidades de otros formatos, otros canales, otras cosas? De momento, no. Yo te veo en YouTube, Rocío. Yo te veo en YouTube, ¿eh? Yo te veo en YouTube haciendo cocina, maquillaje. Sí, cocina tengo que hacer algo pendiente con mi padre ahí, que se lo prometí. Y la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo y lo tengo pendiente. Y tema de maquillaje y tal, también. Lo tengo ahí en mente, pero ahora mismo estoy un poco liada. Me quedé esperando el directo que ibas a hacer con él. Pues eso es, que lo hablé con él, que iba a hacer un directo y al final, por falta de tiempo y por no coordinarnos, básicamente, con los tiempos, pues no lo hemos hecho. Pero el otro día que estuve con él, lo hablamos. Así que yo espero hacerlo mejor. A ver, pregunta ya por Marta. ¿Nada de menos del congreso del año pasado? No. ¿Has entendido la pregunta? No. ¿Por qué? Mira, Javi, la ha entendido. Está muy nerviosa. ¿Qué pasó el congreso del año pasado? ¿Qué pasó, Marina? Pasó un congreso, estábamos todos, había más gente. ¿Qué cifra cagallista año? ¿Había más prensa? Había más... ¡Guau! Había más prensa. Éramos más en la mesa. Sí. A lo mejor este año se echa de menos. Ampliamos oferta Zaz. Vibre y móvil por 29,95. Precio... No sé a qué se refiere del año pasado con respecto a este. ¿Qué diferencia? ¿Qué va? No. Es que vivo tan tranquila que no... Está respecto a lo que tiene que estar, ¿no, Rocío? Yo el otro día, me lo aclaré y lo aclaro aquí. Lo aclaro yo. Que ella sí que es verdad que en ningún momento me ha transmitido las informaciones que yo haya dado últimamente. Y yo dije, no conté nada en nuestra conversación, porque hay cosas que tú quieres aclarar en primera persona. Entonces yo te pregunto, ¿hay alguna de esas cosas que tú quieras aclarar personalmente que se hayan dicho de ti? No, precisamente yo, Javi, sino la otra persona. Que tú quieras simplemente aclarar. Que no entras, sino aclarar. Está hablando de Marta. Vale, vale. ¿El año pasado fue Marta? No, no. ¿Qué pasa? Que no voy a entrar en el juego. Es que me da exactamente igual. Ya, ya por eso que no voy a entrar en el juego. Me da exactamente igual. Es que no voy a entrar en el juego de ella, claro. O sea, nadie me va a arruinar la noche de hoy. Vengo aquí a trabajar a disfrutar y es que me da exactamente igual. Sinceramente. Pero entiendes la pregunta. Sí. Como te he explicado antes, que por eso te lo he dicho, que lo mío no es cuestión de dinero, sino es cuestión de prioridades. Entonces, ahora mismo mi prioridad no es entrar en ningún juego. Lo demás es que por mí puede decir lo que le dé la gana. Tú estás bien, ¿no? Yo sí. Estoy muy bien y estoy muy tranquila. De verdad, lo prometo. Vale. Estoy súper bien. Rosillo, te deseo que te salgas muy bien hoy y que estás espectacular. Gracias. Nada, que aquí estamos. Ya sabes que me tienes en red. ¿Cómo te quieres entrar? ¿Dónde tienes opiniones? Ya, eso justamente. Es el otro día. Oye, lo puedo decir claramente. Escribía a Marina de manera irónica preguntándole, oye, ¿en qué momento de la vida yo te he dado a ti alguna información? Básicamente, porque si por algo me caracterizo es porque... No, no. Básicamente, por si algo me caracterizo es porque jamás en mi vida he filtrado ninguna información de la de mi familia. Pero bueno, por eso la escribí y me quedaba más tranquila, sinceramente. ¿Qué te dije yo? Que sí, que nunca te había... Es que es la realidad. Por eso. Cualquier persona que me conozca sabe perfectamente cómo soy. No tengo que justificarme de nada. Yo estoy súper tranquila. ¿Y te puedo preguntar por tu padre? ¿Cómo está? Pregúntaselo a él. A ver, hoy se estaba riendo en Instagram. Es lo poco que sé de él. Ah, sí, no, no lo he visto hoy, ¿eh? Hoy prometo que no lo he visto. Llevo todo el día aquí metida y ya he desconectado un poco. Hoy no lo he visto. Vale, pues muy bien. Lo he dicho, muchísimas gracias por respondernos y que te salga la apertura que estamos aquí viéndote y que está espectacular. Un beso muy grande. Está guapísimo. Nada, muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós. ¿Todavía sigue siendo un besito? ¿Me das un besito? ¿Ah, no? Sí. Pon el pinganillo, pon el pinganillo, pinganillo. Es solamente algo ya emotivo. Estamos sensibles. Me había dejado mucho tiempo aquí solo y no he cenado ni nada. Se supone que entre corte y corte no sé si ya ha presentado la gala incluso y ahora será cuando desmienta Marta, ahora que está más tranquila quizás, ¿no? Una cosa que ya te pregunto. ¿Tú me has cortado el directo en algún momento? Tres minutos para dar baño, nada más. Ay, Dios. Vale, vale. Dile algo bonito. Aquí no tenemos algo. Dile que estás muy sensible. Yo estoy estupenda. No, diga. ¿Cómo ha ido la movida? ¿Ha ido bien o qué? Muy bien. Ahora me toca presentar. Ah, te vamos a grabar. Todavía no había presentado. ¿Qué ha pasado todo? Te estoy sentando en la mesa para tener. He venido yo a la tela. ¿Ya vamos a comer, Rocío? ¿Qué vamos a comer? Yo te dio pescado. ¿Me está abajo? No. Yo estoy a dieta. Yo estoy a dieta. Yo sé que soy más experiencia que nos hemos dado un abrazo muy bonito que sí. ¿Y has llorado? Yo no. Sí, un poquito así. Yo no he llorado ella. Yo no he llorado ella. Yo no he llorado ella. ¿Te lo he llorado? ¿Te lo he llorado? ¿Te lo he conocéis? En persona no. Ah, en persona. En persona no. Pero que es bonito a nadie. Sí. Pero si yo, tú sabes que Marina después me lo cuenta todo, ¿no? No, no lo voy a hacer. No tengo ningún problema. No tienes problema, que cuente lo que hemos hablado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Te quiero decir que no tengo ningún problema porque no tengo nada que acercortar. De ahí a que me haga gracia que una conversación privada la extrapoles al mundo de YouTube, pues no me haría gracia. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero este es alcio. Los tíos estamos en familia. Este es alcio. Sí, mucha familia. Este es alcio. Ah, bueno, no sé. Javi, qué listo. Javi, qué listo. A ver cuándo vienes a mi canal a promocionar tus productos y ya de paso, si te puedo colar alguna preguntita. ¿Tienes que venir? ¿Has visto? La escriben muchísima gente en Instagram. Me escriben la gente que me tiene agobiado. Javi, quiero un pintalabio de Rocio Flor. Y yo, pues espérate, a ver si viene. Y lo anunciaré porque no se coja. ¿Qué mentiroso eres? Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Es que mentiroso eres. El pintalabio de Rocio Flor de donde lo compro y yo. Se lo tengo de pregunta. Así que tienes que venir. Pero uno ha usado. Ah, uno ha usado. Bueno, a mí me piden las camisetas. Es como pareja. Tú imaginas a los dos en un directo. No sé. Muy bien. Exacto. Ha puesto cara desanónimo. Claro, es que ya lo conocemos. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es que, no, no. Yo eso de las relaciones públicas, no veo yo. Oye, ¿por qué no se mete a YouTube? ¿Te imaginas a Manuel Interesalseo? No, lo veo yo. No. No lo veo tú. No lo veo tú dando por aquí un vaso, ¿no? No lo veo yo. Luego ya cada uno. Pero, ¿nos puedes adelantar un poco de lo que vas a decir? Voy a darle un premio a Gloria, que creo que eso ya lo sabéis. Ah, p***. Que mira. Qué bonito, ¿no? Qué bonita relación. Decía Sobría. Es que Rue es muy sensible, pero como tiene la coracita, yo se la he intentado quitar antes. Le ha costado, le ha costado. No, es que hay cosas que no me gustan. Yo entré a la c*** sin conocerme. La criatura opina el todo lo que puede. Hay cosas que no me gustan, poco. Yo que sé. Pero, dígalo, no. No, 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 díselo, díselo, díselo. Dile que es un poco concéntrico. No, no, díselo, 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 díselo. No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? Ro, cuéntale lo que hemos negociado. No, no lo vamos a contar. Bueno, he negociado yo sola, pero Ro me ha echado un testito de, bueno, todo, podemos verlo. No, 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 no. Sí, 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 sí. No empecemos así que mal vamos. Pero sí. Te estás dando la cena, eh, Marina, un poco. Le estoy dando la cena, me voy a, pero me quiere, me lo ha dicho antes. Venga, sí, me lo ha dicho. Bueno, me aprecias. Es mutuo. Bueno, va a cenar. Beso, guapísima. Adiós. Bueno, desmentir como tal no es así, pero bueno, más o menos ha dicho que no va a entrar en su juego, ¿vale? No va a entrar en su juego, no quiere, con respecto a Marta Riesco, ¿vale? Rocío Flores no va a entrar en su juego. Y bueno, no sé si vosotros lo veis como es una forma de desmentirlo, pero bueno, que no quiere entrar en su juego. Es lo que nos estáis diciendo últimamente a todos los youtubers, ¿no? No entremos en su juego, es lo que quiere, para que tenga visita, para que no sé qué. A ver, al final esto se trata de esto. Ella está de actualidad, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Si nos responde para nosotros, aunque pueda parecer que le estamos dando pábulo, pero es que es lo que hay. Si Marta Riesco suelta bombazo, nosotros no podemos evitarlo, pero no por nada, sino porque os hablo de supervivientes, sí, algún vídeo va bien. Pero si os hablo, por ejemplo, de lo que está en actualidad, los bombazos que está soltando Marta Riesco, son los vídeos que más visitáis. Evidentemente, si la cosa está tranquila y yo hablo de Marta Riesco la semana que viene y la cosa está tranquila, pues los vídeos no tienen visita. Pero ahora mismo sí que es verdad que muchos se estáis quejando de no le demos pábulo, pero estáis en los chats, estáis en los directos y estáis en los comentarios. Eso significa porque al final los bombazos que está tirando son los que está tirando. Otra cosa es que, insisto, dentro de dos semanas, si no está de actualidad, porque ya ha pasado todo esto y se ha calmado y saco un vídeo de ella, seguramente no interese. Con lo cual, no lo sacaré dentro de dos semanas. Ahora mismo, ¿está de actualidad? Sí. Estoy alternando un poquito la última hora de lo que hay sobre el fin de Sálvame, un poquito Superviviente y alguna cosita así un poco de fuera, ¿no? Algunos pisitos de solo con Inés y Yaisa, también he sacado algo. En fin, Terelu con su madre, un poquito de todo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo que os parece la declaración. Rocío Flores, un saludo.